Para mí es importante enseñarle a los niños sobre su territorio para que ellos lo conozcan y aprendan sobre cómo manejar la economía del hogar, del sitio donde ellos están, donde ellos viven, para que ellos quieran su territorio. Muy importante para el desarrollo de todas las aptitudes, de todas las destrezas que puedan tener los estudiantes. Estamos en Anatolí, vereda Anatolí. Bueno, lo más gratificante del proceso que se hizo con los niños fue el hecho de que ellos se interesaran mucho por aprender. Si tú coges y le dices, hey, no, es que te tienes que aprender esto, aquí hay una página, apréndetela. Él no se la va a aprender tan fácil. Si tú, digamos, que inventas una canción, un juego, es algo que ellos van a aprender muchísimo más fácil, por medio del juego. Pues nosotros acá a nivel de la institución, lo que pasa es que, como decimos, somos toderos, son cinco docentes, en donde cualquiera de ellos trabaja la asignatura de artística, todos son muy creativos. Sería muy bueno que, aparte de aquí, de la escuela, del colegio, les enseñaran todo lo que es el campo, los cultivos a los niños, para que tengan más herramientas. El darme cuenta de que ellos saben mucho acerca del tema y de que yo también aprendí, aprendí con ellos. Hubo niños que se les facilitó mucho, pues porque ellos ya tenían conocimiento acerca del tema y que, aparte de eso, pues les gustó y aprendieron bastante. Cuando uno baila y hace lo que uno quiere, bailando y aprende más. Yo estudié en esta escuela. Me gustaba mucho, incluso acá mismo era mi salón. Cuando yo estudiaba, me gustaba porque nos daban muchas clases fuera de leer, escribir y aprender. Lo que le enseñaron a uno básico era bordar manteles, nos enseñaban el proceso del café. Yo me acuerdo de lo de las lombrices, el lombrizario. Aquí procurábamos trabajar la parte de reciclaje, es decir, utilizar, puedes ver ahí las canicas, quizás las hicieron nuestros estudiantes con los galones desocupados de lo que se compra para el aseo. A uno le enseñaban hasta hacer un queso, una cuajada, cualquier cosa. Era herramienta para uno salir adelante. Se ha logrado ya por cuarto año consecutivo que el Ministerio de Cultura nos apoye con el proyecto de la Escuela de Música e Iniciación Musical. En este año estamos trabajando cuarto y quinto en Iniciación Musical. Y a nivel coral, los estudiantes que lo han querido hacer, entonces ya no interesa de qué grado son y se está haciendo un muy buen trabajo, pero con el apoyo del Ministerio de Cultura. A mí me gusta tocar el tambor, hablar. Me gustaría que acá en la escuela me enseñarían a hacer... Tocar música, bailar, gimnasia. Arte de hablar sobre las matas, de todo. Estos eran capitales, verdad, antiguos que trabajamos, como dicen, de seis a seis trabajando. Estamos en Anatolí, estamos en el proceso sobre el café y vamos a mostrar cómo es el proceso del café. La danza que se trabajó a los niños fue acerca de la siembra, cómo se hace todo el proceso de la siembra del café. Se trabajó esta danza porque es el fuerte de acá, de la vereda de Anatolí, es el producto que más la gente cosecha, trabaja. Siendo juiciosos con el café, tenemos un futuro todavía, o se ve. Nosotros aprendimos en la danza que plantar la mata de café, coger café, coger el café y echarlo de coco. En un coco se coge el café todo madurito. Cogerlo, acerezarlo. Después se deja sacarle la baba, después se zarandea, ah no, primero se lava, después se zarandea y se deja secar. Y llevarlo al pueblo. Y para la plaza, o mejor dicho, para el comprador, al pueblo. Una yuca tocaría sacarla y ahí sí cogerla. Pero el café, uno coge la pepa, después echa abono y eso va a seguir reproduciendo. Si uno lleva una cierta cantidad y le pagan a uno, y uno ve que ese es el precio que hay, uno lo entrega. El niño que me sorprendió de los que estuvieron ensayando fue el niño Miguel, Miguel Andrés, porque su atención es un poco dispersa, pero estuvo muy interesado y colaboró mucho con el desarrollo de la actividad. Y aparte de eso, pues aprendió. Aparte de eso también porque les ayuda en su formación, su desarrollo psicomotriz, en todas sus habilidades. El laboratorio me deja a mí como enseñanza que los niños aprendan mucho más de esta forma, enseñándoles por medio del arte. Aparte de eso, que están trabajando temas de su territorio y que eso hace que ellos aprendan mucho más fácil y que les guste esta manera de enseñanza. De los temas que se trabajaron en el laboratorio y el que más me llamó la atención fue el de teatro. Pues todo, especialmente el de teatro, porque me parece que por medio de esto los niños aprenden mucho a expresarse en público, que es una de las dificultades que tenemos. Pues nosotros los grandes también, para nosotros es muy difícil, para algunos. Alada Madrina le pediría para nuestro colegio una mejor infraestructura. Que se acabe el coronavirus. Hacer muchos cambios, pintar. Le pediría una tablet para participar en todas las clases virtuales. Un mejoramiento en tecnología. Arreglar los salones. Una piscina. Yo le pediría un laboratorio de producción. Porque considero que los niños, pequeños, grandes, es rico, es algo que es una experiencia muy bonita aprender a producir cualquier tipo de alimento. Un buen salón donde haya implementos lúdicos y aparte de eso, algo con muchos trajes de danzas, con disfraces, con un salón donde esté lleno de todo lo relacionado con artística. Yo quiero agradecerle inmensamente al Ministerio de Cultura el apoyo que nos ha brindado para que nuestros estudiantes de verdad tengan esta oportunidad que por ser rural generalmente se les ha negado, porque la mayoría de los proyectos culturales se dan a nivel de las cabeceras municipales. Muchos agradecimientos al Ministerio de Cultura y al Programa Nacional de Conservación por permitir estas capacitaciones. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. Ministro 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 de Cultura. Gracias.